Aficionados hípicos, sean todos bienvenidos al asesor hípico Handicapper Radio, con la información para ganar este día domingo 20 de junio en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Un total de 12 competencias estarán escenificando este día domingo, arrancando a partir de las 12 y 30 minutos del mediodía. Les saluda como siempre Gabriel Oliveros, el asesor hípico Handicapper, y desde ya, desde este momento estamos listos, activados con la información para ganar este fin de semana en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Y como siempre, desde el propio día lunes hasta el día domingo, la información para ganar en los hipódromos americanos, o en las carreras americanas, o en los hipódromos de Estados Unidos, como ustedes prefieran, de lunes a domingos, la mejor información para ganar en los hipódromos americanos, y adicionalmente la información para ganar en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Una única suscripción, una única suscripción, eso suena bastante extraño. Con una sola suscripción, ustedes podrán obtener la información para ganar, tanto en los hipódromos americanos, y también en el Hipódromo Nacional La Rinconada. 0412-983-5918, 0412-983-5918 es nuestro punto de contacto para suscripciones, y anótese a ganador con el asesor hípico Handicapper. Y nuestro programa radial llega a ustedes por cortesía de Kindeportes.com, el rey absoluto en apuestas deportivas. Allí sellamos nuestro parley, realizamos nuestras jugadas en las carreras americanas, en el Hipódromo Nacional La Rinconada, aquí en Kindeportes.com. Vamos entonces con el pronóstico para ganar este día domingo en el Hipódromo Nacional La Rinconada, 12 competencias, arrancando a partir de las 12 y 30 minutos del mediodía. En nuestro programa de la semana anterior les indicamos la exacta exacta de la última competencia del día domingo en La Rinconada, el número 14 el ejemplar Global Sport y el número 13 el ejemplar Misper y Cantar. Allí tienen el programa grabadito, y bueno, ya ustedes saben, más tarde vamos a hablar del incidente de esta competencia que hasta este momento sigue generando discusión, polémica, locura, y bueno, vaya muchas cosas que contar. Vamos entonces a la primera competencia de este día domingo en el Hipódromo Nacional La Rinconada, distancia 1.300 metros. El mejor ejercicio en esta competencia lo tiene el número 5 el ejemplar My Father Antonio. Mil en 65-3 con remate de 12-4. Los 1.200 lo pasó en 79-2, los 1.400 en 95-1. Animado muy bien de segunda vuelta con el jinete José Gilberto Hernández en silla. Aquí bueno, vamos a indicar en primer lugar este número 5 el ejemplar My Father Antonio. Esta primera competencia es para jinetes aprendices. Será conducido por el jinete Michael Hernández y el entrenamiento de Roendie Gámez. Este ejemplar viene de un buen tercero detrás del ejemplar Moscavado a tan solo un cuerpo y tres cuartos. Luego este ejemplar fue subido al segundo puesto y es el ejemplar que más cerca ha llegado del resto. Nos gusta para ganar este número 5 el ejemplar My Father Antonio con ese trabajo y esa condición debería estar en el tope del marcador. Pero recuerden que en estas carreras de aprendices puede pasar cualquier cosa. Son muchachos que apenas están iniciando y bueno, cualquier cosa puede ocurrir. Lo vamos a acompañar con el número 7 el ejemplar Sol Caribe con la monta de Vladimir Rengifo. Ejemplar que lo viene haciendo de manera bastante pareja. No le tomen en cuenta su anterior competencia. Este ejemplar puede aquí salir ganando. Así que 5 y 7. Nuestra selección aquí en la primera competencia de este día domingo en la Rinconada. Pasamos entonces a la segunda competencia. Segunda competencia en el orden. Distancia 1300 metros y el mejor ejercicio en esta competencia lo tiene el número 7 el ejemplar Extraordinari. 1000 metros en 63-4 con remate de 12-4. Muy bien este ejemplar en silla. Siguió los 1200 en 78, los 1400 en 92-3. Animado, respondiendo y Extraordinario con la monta de Francisco Urdaneta en la silla. En silla este ejemplar. Bueno, lo vamos a indicar en primer lugar el número 7 Extraordinari con la monta de Francisco Urdaneta y el entrenamiento de Abraham Campos. Este ejemplar desde el día 4 de abril se ha transformado un tercero muy cerca del ejemplar Fajador. El 25 de abril a dos segundos a tan solo un cuerpo y tres cuartos del ejemplar Estefale. Y el día 9 de mayo a medio cuerpo del ejemplar Katireguiri. Este ejemplar mantiene una condición extraordinaria y por eso nos va a defender aquí en esta competencia. Este número 7, el ejemplar Extraordinari. Lo vamos a acompañar con el número 5, Jovic. No le tomen en cuenta su anterior competencia. Este ejemplar va a estar metido en la candela. Así que 7 y 5. Nuestra selección aquí en la segunda competencia de este día domingo en La Rinconada. Pasamos entonces a la tercera competencia. Tercera competencia en el orden. Distancia 1200 metros. El mejor ejercicio en esta competencia lo tiene el número 7, el ejemplar Money Player. Mil en 65-2 con remate de 3 exactos. Los 1200 en 79-2. Los 1400 en 93. Y los 1600 en 108-4 de segunda vuelta en pelo con jinete traqueador. El mejor ejercicio de esta competencia. Aquí vamos a indicar en primer lugar el número 8, Bella Flamingo con la monta de Keaton Natera y el entrenamiento de Fernando Parilli. La cuadra traviesa de ejemplar Bella Flamingo en su carrera anterior, subida de lote. Un excelente segundo a medio cuerpo del ejemplar Tomatina en aquella oportunidad de la pista fangosa. Sin embargo, nos agrada en primer lugar este número 8, el ejemplar Bella Flamingo. Vamos a completar esta selección con el número 3, el ejemplar Gran Fortuna. Ejemplar que puede salir en punta y se puede hacer inalcanzable. Así que 8 y 3, nuestra selección aquí en esta tercera competencia del día domingo en la rinconada. KingDeportes.com es el rey absoluto en apuestas deportivas. Todos los deportes, todas las jugadas, Parley 5 y 6, pero todos los deportes y videos en vivo de las carreras americanas. Solamente aquí en KingDeportes.com y los mejores bonos en KingDeportes.com. El rey absoluto en apuestas deportivas. Cuarta competencia, cuarta competencia de este día domingo en el Hipódromo Nacional la rinconada. Distancia 1.200 metros y el mejor ejercicio en esta competencia lo tiene el número 3, el ejemplar Bambuco. 1.000 metros en 69.4 con remate de 12.2. Los 1.200 en 83. Los 1.400 en 100 exactos en pelo muy cómodo con jinete traqueador es el mejor ejercicio de esta competencia. Aquí, bueno, vamos a indicar en primer lugar este número 3, Bambuco, con la monta de Keaton Natera y el entrenamiento de Fernando Parilli. Este ejemplar tiene de ganar en buena forma el día 23 de mayo, ganándole a por pescueso el ejemplar señor Fidel, Storm Point, entre otros. Casi el mismo lote. Se mantiene muy bien en cancha y nos agrada para ganar este número 3, el ejemplar Bambuco. Lo vamos a acompañar con el número 6, el ejemplar señor Fidel, ejemplar que bueno, vende siempre caras sus derrotas y cuando gana, gana de forma espectacular. Este es el enemigo del ejemplar Bambuco. Así que 3 y 6, nuestra selección en esta cuarta competencia del día domingo en la rinconada. Y bien amigos hípicos, vamos a hablar lo que hay que hablar, lo que ocurrió en la sexta, en la sexta válida para el juego del 5 y 6 del pasado domingo en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Allí todos han visto el video más de 100 veces, hay muchas hipótesis, entre ellas la más extraña que hemos escuchado es que el jinete Glinder Ventancourt sintió mal a la yegua y por eso detuvo el ejemplar en los últimos metros. Cuando se hable de tener es lo mismo que parar, ¿correcto? Esto también, algunas críticas allí a nuestro video explicando la sexta válida del 5 y 6 del pasado domingo en la rinconada, que de por sí toda la carrera es bastante irregular. Allí se lo explicamos en un video. Muchos allí se molestaron, otros estuvieron de acuerdo. La idea no es esa, la idea es compartir con todos ustedes nuestra apreciación, nuestra opinión, sin faltarle el respeto a nadie, lo que observamos en esa competencia y por supuesto la resolución del Instituto Nacional de Hipódromos, que es el ente oficial. Muchos de estas ideas, de estas hipótesis es que el jinete al parecer desde el mismo momento de cuadrar no sentía bien el ejemplar y por eso montó de esta forma. Otros dicen que desde hace 5 días el ejemplar andaba de cama y por eso el jinete condujo el ejemplar de esta forma. Imagínense, estamos diciendo las hipótesis según las opiniones de muchas personas, ¿ok? No es que nosotros estemos diciendo eso. Otros que el ejemplar pisó una piedra y por eso el jinete Glinder Ventancourt detuvo al ejemplar. Detener es igual que parar, señores. Otros dicen que el jinete Bertancourt iba en la punta con el ejemplar y vio un fantasma en la mitad de la pista y por eso detuvo al ejemplar. Detener es igual que parar. Otros que bueno, que el ejemplar estaba ya muy cansado y por eso detuvo al ejemplar. Detener es igual que parar, mi gente. Y otras hipótesis. Realmente, ¿cuál es la verdadera de todas estas, hasta estos momentos es imposible saberlo? Ya será el ente, el Instituto Nacional de Hipódromos encargado de dictaminar algún tipo de sentencia a esta situación, si la carrera fue normal o no fue normal. O, en este caso, si hay alguna responsabilidad, bueno, en este caso colocar lo que es la medida, la medida para este caso. Ya sea para el entrenador, ya sea para el jinete, para el caballerizo, capataz, para el quien sea. Así que bueno, pero últimamente el Instituto Nacional de Hipódromos no ha dado, si se puede decir, una respuesta contundente o no ha dado respuesta a otros casos irregulares que han ocurrido en las últimas semanas en el Hipódromo Nacional la rinconada. Lo cierto es que el jinete Glinda Retancur no firmó compromisos para esta semana o muchos dicen por allí que no lo dejaron aquí. Realmente, por allá, allí no opinamos nada porque no sabemos absolutamente nada al respecto. Así que bueno, ya quedará de parte de las autoridades del Instituto Nacional de Hipódromos dictar algún tipo de medida en esta polémica carrera, quizás la carrera más polémica de los últimos meses, esta competencia del ejemplar Misper y Cantar. Lo que sí les podemos decir es que en las últimas semanas algo tiene que ocurrir, algo tiene que ocurrir en el Hipódromo Larinconada para que el día lunes las redes estén alborotadas. Y nos comentaron algo o muchas personas opinaron acerca de la carrera del ejemplar señorita Chenoma con Mía Faustina. Bueno, yo pienso que mire, el jinete Jaime Lugo del ejemplar señorita Chenoma hizo hasta lo humanamente posible para llevar al ejemplar señorita Chenoma a la victoria, pero el ejemplar Mía Faustina estaba completamente recuperada y bueno, se acordó que era la mejor en distancias cortas y eso fue lo que ocurrió el día domingo. El ejemplar Mía Faustina ganó. Eso sí, 10 metros más pensamos que el ejemplar señorita Chenoma le pasaba por encima a Mía Faustina, pero la que cruzó la meta en ganancia fue el ejemplar Mía Faustina. Aquí no hay, yo creo que no hay ningún tipo de discusión. El ejemplar Mía Faustina fue la mejor el día domingo. Y bueno, derrotó al ejemplar señorita Chenoma por un margen bastante corto, pero la derrotó y en buena lita. Así que bueno, allí no hay discusión. Vamos entonces a continuar con el pronóstico. Quinta competencia de este día domingo en el Hipódromo Nacional La Rinconada, distancia a 1.300 metros. El mejor ejercicio en esta competencia lo tiene el número 12, Miss Uraima. 1.000 metros en 64.4 con remate de 13 exactos, los 1.200 en 81 y los 1.497, tronando todo el trayecto y en pelo con el jinete Germán González. Aquí bueno, vamos a indicar en primer lugar al número 2, el ejemplar La Dama con la monta de Jefferson Díaz y el entrenamiento de Ramón García Mosquera. Buen segundo, bueno, par de segundos. Este ejemplar el día 2 de mayo detrás del ejemplar Caribbean Princess y el día 30 de mayo detrás del ejemplar Gran Mar. Nos gusta para ganar este número 2, el ejemplar La Dama. La vamos a acompañar con el número 8, Papá Ronata, ejemplar que se mantiene muy bien en cancha con la monta de Francisco Urdaneta, el entrenamiento de Alcides Abreu. Pensamos que es la enemiga del número 2, el ejemplar La Dama. Así que 2 y 8, nuestra selección aquí en esta quinta competencia del día domingo en La Rinconada. Pasamos entonces a la sexta competencia. Sexta competencia en el orden. Distancia 1.100 metros. El mejor ejercicio, el mejor ejercicio de esta competencia lo tiene el número 7, camuflado 636-3 con remate, con remate. Escucha el remate. El remate de 12 exactos. Los 800 en 48.4. Los 1000 metros en 62. En pelo, volando y tronando con jinete traqueador. El número 7, el ejemplar camuflado. Lo vamos a indicar en primer lugar por la condición que atraviesa este ejemplar. El número 7, camuflado con la monta de Pei Delgado y el entrenamiento de Fernando Parilli Tota. El de la cuadra atraviesa este ejemplar. En todas sus carreras lo hace muy bien. De seguro va a vender cara su derrota. Este ejemplar camuflado es un ejemplar que se mantiene muy bien en cancha y nos gusta para ganar. El número 7, el ejemplar camuflado. Lo vamos a acompañar con el número 6, el ejemplar compadre Schuss. El otro de la cuadra atraviesa. Ejemplar que siempre corre bien y bueno, puede sorprender aquí en esta competencia. Así que 7 y 6, nuestra selección en esta sexta competencia del día domingo en la Rinconada. Y bien amigos hípicos, tenemos aquí una nueva modalidad aquí en nuestro canal en YouTube. En la descripción del video pueden observar allí todas las competencias desde el minuto que están. Así que bueno, se pueden guiar por ahí. Por ejemplo, la primera competencia está en el minuto tal. La segunda competencia en el minuto tal. En la tercera competencia en el minuto tal. Allí en la descripción del video, allí le pueden hacer clic a cualquier carrera que ustedes deseen. Que le hemos brindado la información y allí la pueden anotar sin ningún problema. Bueno, llegamos entonces a las pruebas válidas para el juego del 5 y 6 de este día domingo 20 de junio en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Y la primera válida llega a ustedes por cortesía de KINDEPORTES.COM Ya está aquí la mejor plataforma de apuestas deportivas. KINDEPORTES Ingresa en KINDEPORTES.COM Regístrate y apuesta en tus deportes favoritos. KINDEPORTES.COM El Rey Absoluto en Apuestas Deportivas. Gana en las carreras de caballos con el asesor hípico Handicapper. En los Hipódromos Nacionales, Valencia y La Rinconada. Y todos los días en los Hipódromos Americanos. Suscríbete a través del 0412-983-5918. Y también por WhatsApp. Suscríbete con el asesor hípico Handicapper. Y a ganar en las carreras de caballo. Y bien amigos hípicos, entramos de lleno en las pruebas válidas para el juego del 5 y 6 de este día domingo en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Así que bueno, papel y lápiz. Papel y lápiz porque aquí viene la información para ganar en el 5 y 6 de este día domingo en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Séptima competencia, primera válida para el juego del 5 y 6. Distancia 1.200 metros. El mejor ejercicio en esta competencia lo tiene el número 12. My Going Mate, 1.000 en 64-3. Con remate de 12-3. Los 1.200 en 79. 1.400 en 93-13. Muy bien, de segunda vuelta en pelo con Cipriano Gil. Y bueno, hay que indicar en primer lugar este número 12. My Going Mate, con la monta de Cipriano Gil y el entrenamiento de Omar Oviedo Contreras. Que a Omar Oviedo la semana anterior ya ganó con la gente del Estud Azatlan. No le vamos a tomar en cuenta el día del debut de este ejemplar My Going Mate. Es cierto, séptima, 15 cuerpos del ejemplar Ethereum. El ejemplar no se encontraba bien. No sabemos qué fue lo que ocurrió, pero bueno, este ejemplar aquí pensamos que es la primera opción al triunfo. Este número 12, My Going Mate. Lo vamos a acompañar con el número 13, Lujuria. Ejemplar que, bueno, debutó arribando segundo detrás del ejemplar mi chiquitina. Y aquí, bueno, puede sorprender este ejemplar entrenado por Fernando Parilli. Los de la cuadra traviesa. Así que, 12 y 13. Nuestra selección aquí en esta primera válida para el juego del 5 y 6. Esta séptima competencia del día domingo en la Rinconada. Pasamos entonces a la segunda válida. Octava competencia. Distancia 1.200 metros. El mejor ejercicio lo tiene el número 5. Estimado 800 en 52 con remate de 12.4 desde el aparato. Siguió los 1.000 metros en 63.1. Los 1.200 en 78 saliendo al tiro. Este ejemplar fenómeno en silla con la monta de P.I. Delgado. Así que, bueno, vamos a indicar en primer lugar este número 5. Estimado con la monta de P.I. Delgado. El jinete que ha trabajado este ejemplar. Y el entrenamiento de Fernando Parilli. Los de la cuadra traviesa están corriendo. Y los debutantes aún más. Nos gusta este número 5. El ejemplar estimado. Lo vamos a acompañar con el otro de la cuadra traviesa. El número 6. El ejemplar navegante. Que desde hace rato están esperando triunfo. Así que 5 y 6. Nuestra selección en esta segunda válida para el juego del 5 y 6. Octava competencia de este día domingo en La Rinconada. Pasamos entonces a la novena competencia. Tercera válida. Distancia 1.300 metros. El mejor ejercicio. Aquí lo tiene el número 11. Chuchu Zeta. 1.065-3. Con remate de 12.4. Los 1.200 en 81. Los 1.496-1. Movido y fustigado. Este ejemplar de segunda vuelta. Ganándole por dos cuerpos al ejemplar Ademán. Con la monta del jinete traqueador Lugo en silla. Aquí, bueno, vamos a indicar en primer lugar. Vamos a indicar aquí en primer lugar el número 10. El ejemplar Termoli. Con la monta de Luis Daniel Ávila. Y entrenamiento de Rubén Lanz. Buen segundo subido de lotes el día 6 de junio. Perdiendo hasta por pescuezo. Del ejemplar Chocomelao. Se mantiene muy bien en cancha y nos gusta. En primer lugar, este número 10. El ejemplar Termoli. Lo vamos a acompañar con el número 1. El ejemplar Unstoppable. Que desde hace rato están esperando triunfo. La cuadra de este ejemplar. La cuadra de Jesús Romero. Así que 10 y 1. Nuestra selección en esta tercera válida para el juego del 5 y 6. De este día domingo en la Rinconada. Y bien, pasamos entonces a la cuarta válida para el juego del 5 y 6. Décima competencia. Distancia 1.200 metros. El mejor ejercicio en esta competencia. El mejor ejercicio lo tiene el número 8. Shelley Flow. 1.000 metros en 64-3. Con remate de 12. Los 1.200 en 77-4. Los 1.400 en 92-1. Y los 1.600 en 108-2. En silla. Súper bien. Con Cipriano Gil. Durante todo el trayecto. Aquí, bueno, vamos a indicar en primer lugar al número 5. Griezmann. Con la monta de Jaime Lugo Jr. Y el entrenamiento de Radamés Santamaría. Este ejemplar desde el día 2 de mayo. Ha retomado condición el día 2 de mayo. Perdiendo a pescueso del ejemplar competente. En aquella oportunidad. Y en su carrera anterior. El día 30 de mayo. Tercero a tan solo dos cuerpos del ejemplar Joseito. Dominando toda la competencia. Pensamos que ya le llegó la hora al ejemplar Griezmann. No hay velocidad en esta competencia. Este ejemplar debe salir a tomar la punta. Y tratar de hacerse inalcanzable. Este número 5. Al ejemplar Griezmann. Con 51 kilos. Este ejemplar nos agrada. Para ganar de punta a punta. Esta cuarta válida para el juego del 5 y 6. Y jugará como la línea del asesor hípico Handicapper Radio. Este número 5. El ejemplar Griezmann. En esta cuarta válida para el juego del 5 y 6. Lo acompañaremos para completar la selección. Con el número 8. El ejemplar Chelly Flow. Pero la línea abierta del asesor hípico Handicapper. En las pruebas válidas. Es el número 5. El ejemplar Griezmann. En la cuarta válida para el juego del 5 y 6. Y bien amigos hípicos. Llegamos a la quinta válida. Para el juego del 5 y 6. Undécima competencia. Distancia 1300 metros. Y el mejor ejercicio en esta competencia. Lo tiene el número 9. Saki Saki. 1000 metros en 68-2. Con remate de 12-2. Los 1200 en 81-3. Los 1400 en 94-3. Muy cómoda durante todo el trayecto. En pelo. Con la monta de Giancarlos Rodríguez. Que fue el jinete. Encargado de trabajar este ejemplar. Saki Saki. Aquí bueno. Vamos a indicar en primer lugar al número 1. El ejemplar Harley Quinn. Con la monta de Francisco Quevedo. Y el entrenamiento de Renzo Romero. Este ejemplar en su carrera anterior. El día 16 de mayo. A tan solo un cuerpo y medio. Detrás del ejemplar chantada. Batallando toda la competencia. Harley Quinn. Por eso la vamos a indicar en primer lugar. Este número 1. Harley Quinn. Vamos a completar nuestra selección. Con el número 4. Princesa Furgal. Ejemplar que lo viene haciendo muy bien. En sus últimas 3 competencias. Llegando cerca. Y aquí puede ser la ganadora. Este número 4. Princesa Furgal. Así que 1 y 4. Nuestra selección. Aquí en esta quinta válida. Para el juego del 5 y 6. De este día domingo. En la Rinconada. Y bien amigos hípicos. Llegamos entonces a la sexta válida. Para el juego del 5 y 6. Duodécima competencia. La carrera que todos quieren ganar. Aquí bueno. Vamos a intentar repetir. La exacta exacta. De la semana anterior. Aquí bueno. Vamos a indicar en primer lugar. Al número 13. El ejemplar. Money Secret. Con la monta de Cipriano Gil. Y el entrenamiento de Danny Pimentel. Pero bueno. Se nos pasó el mejor trabajo. ¿Quién tiene aquí el mejor trabajo de esta competencia? Lo tiene el número 12. Sierra Nevada. El mejor ejercicio. 638. 3. Con remate. De 11. 4. Los 800. Los pasó en 52. 3. Los 1000 metros. En 66. 3. Cómoda. En pelo. De segunda vuelta. Este ejemplar. Muy bien. Con la monta de José Baliache. En pelo. O sea. Es el mejor ejercicio en esta competencia. Pero nuestra primera opción. Es el número 13. Money Secret. Con la monta de Cipriano Gil. Y el entrenamiento de Danny Pimentel. Buen segundo. En su carrera anterior. El pasado 30 de mayo. Detrás del ejemplar. Gitana Fiel. Se mantiene muy bien en cancha. Este ejemplar Money Secret. Es de las más parejas de este lote. Y por eso nos agrada en primer lugar. Este número 13. El ejemplar Money Secret. La vamos a acompañar con el mejor ejercicio de esta competencia. El número 12. El ejemplar Sierra Nevada. Se mantiene muy bien en cancha. Y aquí puede sorprender al número 13. El ejemplar Money Secret. En orden de preferencia. 13. Money Secret. 12. Sierra Nevada. Para cerrar esta sexta válida para el juego del 5 y 6 de este día domingo. En la rinconada. Y bien amigos hípicos. Y recuerden la suscripción personalizada y profesional del asesor hípico Handicapper. Para ganar en la rinconada este día domingo. Y por supuesto toda la semana la información precisa y profesional para ganar en los hipódromos americanos. Una única suscripción para llevarse la mejor información tanto en los hipódromos americanos como en el Hipódromo Nacional La Rinconada. 0412 983 5918 es nuestro punto de contacto. Solamente mensaje vía WhatsApp o mensaje de texto. Gustosamente les atenderemos. 0412 983 5918. Y anótese a ganador con el asesor hípico Handicapper. Los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales. En Facebook. En Instagram. Y en Twitter. Asesor Hípico. En YouTube. Asesor Hípico Handicapper. Nos pueden seguir en Telegram. En nuestro canal de Telegram. Como Asesor Hípico. Nuestro punto de contacto como siempre. 0412 983 5918. Es nuestro punto de contacto para suscripciones. Y anótese a ganador con el asesor hípico Handicapper. Hemos llegado al final de nuestro espacio radial. Muchísimas gracias. Ay, se nos olvidaba. Los días sábados a las 8 de la noche. Estamos allí junto a nuestra amiga Alma Verde. A través de su cuenta en Instagram. Almar. Como si fuese a escribir Almar. Como si fuese a ir Almar. Almar Verde. Es la cuenta de Instagram de nuestra amiga Alma Verde. Allí estamos todos los sábados a las 8 de la noche. Para brindarles la mejor orientación. Para ganar el día domingo en la rinconada. Se despide de ustedes Gabriel Oliveros, el asesor hípico Handicapper. Y a ganar en las carreras de caballo.